En el programa de hoy te quiero enseñar un combi de ancho 70 centímetros, máxima capacidad para tu cocina. Veremos también que me decís mucho en el canal si no colocamos fregaderos con escurreplatos. Pues hoy te voy a decir las medidas de este fregadero de Franke. Vamos a ver una iluminación que no está justo en la parte de delante de los muebles, sino que es nuestro perfil de iluminación con los accesorios y las tomas de corriente. Y también te quiero enseñar lo bonito que queda en las cocinas, el interior en madera. Así que ni te muevas porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quiero que sepas que si has llegado hasta el canal buscando inspiración para tu próxima cocina, oye, enhorabuena porque vas a encontrar un montonazo de modelos y de colores. Pero si con toda la información que puedes captar en nuestro canal de YouTube todavía no consigues hacer ese proyecto que a ti te gusta, el que te enamora, el que da en la tecla exactamente, quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos echar una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario un link para que puedas ver toda la información. Y también te dejo aquí arriba una tarjeta que si quieres la clicas y en un vídeo te lo explico perfectamente. Y hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, hoy estamos en una vivienda que tiene 130 metros y su cocina tiene las siguientes medidas. 7,20 metros en esta dirección y 2,50 metros en esta dirección. Es un diseño, una forma de cocina muy clásica, rectangular, en la que siempre el éxito del diseño es el que vamos a ver hoy, te lo voy a explicar paso a paso. ¿Qué modulación hemos decidido para este proyecto? Muebles bajos 84 centímetros, muebles altos 84 centímetros también y las torres 2,22 metros. Todos ellos apoyados en una pata de tan solo 6 centímetros. ¿Qué acabados hemos elegido? Hemos elegido un blanco mate, pero no es un blanco mate cualquiera, sino que es el acabado que tanto me gusta a mí este acabado seda que tiene un tacto estupendo. Para la encimera hemos utilizado el Decton Kairos, para la encimera y también para todo el entrepaño. ¿Y los electrodomésticos? Tenemos justo aquí detrás de mí, frigorífico, un combi de balay, 2 metros de alto, 70 centímetros de ancho, que lo vamos a ver por dentro también. Tenemos una campana de Elica, el modelo Boxing Plus, en 90 centímetros y el resto de electrodomésticos son todos de siemes. Y por cierto, te decía al principio del vídeo que aquí tenemos un escurreplatos, pero solo te puedo decir que este no es el único escurreplatos que vamos a ver hoy en este programa. Así que quédate porque esto te va a gustar. Este tipo de cocinas que se diseñan en L, en forma de L, normalmente la mejor o una de las mejores ideas es aglutinar el mayor número de torres en el lado corto, como en este caso. Vamos a ver el frigorífico, vamos a ver este despensero con cajones interiores muy chulos y también vamos a ver la torre de horno y micro. Pero si te fijas, aquí en la esquina tenemos una pequeña columna de construcción y tenemos menos fondo. Quizá con mayor fondo hubiéramos decidido colocar una persiana o un mueble hasta la parte inferior, pero en este proyecto nos hemos quedado con el mueble abierto que también te voy a decir ahora las medidas. Estos frigoríficos, estos combis de 2 metros de alto y 70 centímetros de ancho, tienen una capacidad enorme, pero no solo en el interior. Una de sus ventajas también está en los balcones, todas estas piezas que tienen en la puerta. Al tener mayor capacidad, lógicamente, todavía podemos tener más artículos, más productos de comida colocadas en estas estanterías. Importantísimo, este tipo de frigoríficos no traen tirador, el tirador es el lateral de la puerta, tienen este uñero, esta gola. Por lo tanto, toda esta pieza, cuando cerramos el frigorífico, debe de quedar fuera. 70 centímetros para la pieza del combi, 40 centímetros para el mueble que tenemos al lado. Como teníamos poco poco espacio, hemos decidido abrirlo con un gola en horizontal, no en vertical, pero mira qué bonito el interior. Y es que últimamente estamos viendo en el canal la personalización de las cocinas por dentro, igual que por fuera. Vamos a ver el resto de muebles altos también en nuestro color roble cinto. Y qué bonito hace cuando abres también, ver todo el frente del cajón a juego con todo el cuerpo entero. Y es que esto le da un punto mucho más interesante a las cocinas también por dentro. Tres cajones interiores y uno a mayores que le hemos adaptado nosotros en el estudio. Cuatro cajones que tienen un uso muy bueno en este mueble que es más estrecho, en 40 centímetros. Porque si no, para retirar los artículos de atrás, necesitaríamos quitar todos los que hay delante. Sin embargo, el cajón abre, elegimos qué coger, cerramos fácilmente y hacemos lo mismo con nuestras puertas. La torre de horno y micro, justo al lado, 70 centímetros donde arranca el horno. 60 para el horno y 40 para el frigorífico. Hemos elegido también para la ventilación las rejillas en color negro. Si no te has fijado, también están atrás en el frigorífico. La parte superior, lo mismo, necesitábamos ahorrar espacio. Así que colocar una bola que suma 3 centímetros esta vez no era una opción. Elegimos el pulsador. Y fíjate en los pequeños detalles porque al final estos detalles son los que marcan las diferencias en las cocinas. Visagras en color negro, portaestantes en color negro. Y algo que me gusta mucho es que el expulsor de la puerta con pulsador también es en color negro. La parte superior, con un estante y una base. Pero la parte inferior, ¿cuántas veces lo he dicho en el canal? Siempre que puedas coloca cajones interiores. Mira qué sencillo. Pulso, abro la puerta, extraigo el cajón, miro qué necesito, lo retiro y cierro. No me digas que no es mucho más sencillo que tener que agacharte y coger algo de los estantes en la parte inferior. Llegábamos con toda esta composición. Es una cocina prácticamente en total guay blanca completamente pero con muchos detalles en color negro. Y para terminar y rematar y darle un poco de aire a esta esquina se diseñó este mueble a medida en ancho y en fondo. 25 centímetros de ancho, 84 centímetros de alto. No me digas que no queda bonito elegir una pieza en madera para darle un toque diferente a este proyecto. Quiero explicarte toda la zona de los muebles bajos en esta cocina pero quiero pararme un segundín en la lavadora. Porque muchas veces me preguntan por qué una lavadora que no es de integración no se puede integrar. Bueno, integrar, integrar no. Se le puede hacer un armario, un hueco a razón para que entre dentro. Pero tiene que ser con más profundidad y con más anchura. Te explico por qué. Mira, aquí tenemos la lavadora en integración. Lo primero que vemos es que ya trae las bisagras incorporadas en la lavadora. No entrarían aquí unas bisagras, aquí no habrá ni medio centímetro. Por eso cuando no es de integración hay que hacer un hueco mucho más ancho. ¿Y por qué lo hay que hacer con más fondo? Mira que bien lo vemos aquí. La lavadora cae plana y justo cuando está llegando a la altura de los zócalos entra hacia adentro. ¿Cuánto entra hacia adentro? Lo suficiente para que el zócalo que entra 7 centímetros y medio pueda pasar por delante. Y así cuando cerramos la puerta se vea completamente integrado y parezca un mueble como el resto de la cocina. Por eso si quieres tener una lavadora de integración lo ideal es comprar un modelo igual que este. Y ¿sabes qué? Aquí teníamos un fregadero, un mueble fregadero de 80 centímetros con dos gavetas. Pero esta familia por su ritmo de vida y por sus circunstancias prefería que le cambiáramos este diseño por una pieza completa que abre hacia afuera, extracción total y tiene los dos cubos de basura en el interior. Cuidado, no hagan esto en sus casas que este mueble lo hemos adaptado nosotros. Al lado del fregadero que hay siempre el lavavajillas. Y también te quiero dar un tip, el remate para el lavavajillas de la parte superior lo ideal es que se haga en tablero marino. Porque es natural y normal abrir el lavavajillas y que salga mampones. Incluso muchas veces introduciendo los vasos y los platos puede que se derrame un poco de agua. Y vamos a ver un botellero, un botellero extraíble. Pocas veces vemos botelleros en el canal. Así que quiero aprovechar también para decirte algo que creo que es muy importante. Después de años y años viendo botelleros estoy muy acostumbrado a ver en otros fabricantes que estas piezas de aquí sean enrejilladas. No me digas por qué, pero normalmente las botellas de aceite que metemos en el interior y muchas de las especies siempre se derrama un poquitín. Siempre quedan pequeños sedimentos que caen hacia abajo. Nuestro fabricante de cocinas Santos incorpora en estos muebles extraíbles esta pieza que es una bandeja cerrada completamente. Qué detalle pequeño, pero qué detalle más bueno. Porque muchas veces estoy cansado de ver este tipo de muebles con papel albal en la parte inferior. Porque siempre pinga algo hacia abajo. Y claro, limpiarlo de ahí atrás es un problema enorme. Los muebles, que para mí son la espina dorsal de cualquier proyecto, sin duda, son los dos muebles bajo placa. Aquí tenemos dos grandes muebles de 80 centímetros. Fíjate que súper cubertero. Y es que no me canso de ver estos cuberteros tan bien remataditos con las divisiones en fresno olivo, el fondo en grafeno. Bueno, me parece un espectáculo poder abrir un mueble que era tan sencillo como el cubertero y de repente encontrarte un acabado tan bonito. Siempre abriéndolos con la gola blanca a juego con el resto del proyecto. Zona intermedia. Bueno, pues puede ser un espacio fantástico para meter grandes fuentes y platos. Pero también, si tienes sitio, puedes elegir colocar algún pequeño electrodoméstico. Porque en esta altura de 84 centímetros tenemos mayor capacidad de altura. Todo un cajón cerrado en el perímetro para que nunca los mangos salgan hacia afuera. Este todo aquí bien controladito. Y en la parte inferior, bueno, normalmente nuestros clientes suelen colocar las ollas, las sartenes. Pero es por altura, porque esta gaveta es un poco más alta que la intermedia. No te olvides, los separadores de tapas te ayudarán a tener mucho mejor organizado este mueble de cocina. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Scobero, despensero, dame un momento que te lo digo ahora. Igual que la iluminación, quiero darte dos claves de iluminación y te diré las medidas de esta mesa. Pero como empecé el vídeo abriendo esta puerta corredera y sé que es pura tendencia, he decidido hacer un pequeño vídeo donde te explico absolutamente todo y lo he dejado en nuestra cuenta de Instagram, arrobaCocinasCJR. Así que si quieres saber todos los secretos de esta puerta, te espero en Instagram. Como me gustan las cocinas que tienen un espacio para poder desayunar, comer o cenar en familia, como en este proyecto. Y es que esta forma rectangular le da la oportunidad de tener aquí la zona, esta zona de office. Esta mesa, que es una mesa de cancio, mide 1,35m de largo y 75cm de ancho. No quería pasar por alto la iluminación que tiene esta cocina y además quería decirte algo muy importante si estás pensando, buscando la forma de iluminar tu cocina. Lo más importante es tener diferentes encendidos, es decir, poder elegir la iluminación que necesitas y que quieres en cada momento. Esta cocina tiene una lámpara central que, por supuesto, ilumina la mesa, la zona del comedor. Pero también tiene una primera tira de LED que cruza, que entra desde el pasillo, que me parece un efecto chulísimo y penetra en la cocina. Y a mayores, si no quieres la iluminación de las barras de LED porque dan mucha luz, se han colocado dos focos justo aquí en la entrada para poder tener iluminación hacia la cocina. Dos focos que además se encienden a la vez que otros dos que tenemos en esta zona. Por lo tanto, no queremos dar las barras de luz, encendemos los pequeños focos y conseguimos llegar hasta la cocina. Todo el equivalente prácticamente a la zona de la encimera lo ocupa esta gran barra LED que casi casi está de lado a lado, 6cm de ancho. Y en este caso se ha instalado a 75cm de los muebles altos. Buena oportunidad para que nos dé la luz perfectamente donde la necesitamos. Pero no es la única luz que tiene esta cocina. Te voy a contar más ahora mismo. Antes quiero hablar un poco de nuestra encimera, este Decton Kairos, que tiene esta pequeña beta en color negro y que como puedes ver en algún punto tiene una mayor concentración. Básicamente es un color blanco con algunos detalles en negro. Y por supuesto, cuando vas a levantar, a hacer este aplacado, a continuar con el frente, intenta que las betas en la medida de lo posible continúen. Oye, ¿te has fijado a lo largo del vídeo? No hay ni un solo azulejo en toda la cocina y es que colocando este frente, defendiendo justo la zona que más salpicaduras va a recibir, lo tenemos solucionado. Y estas cocinas cada vez parecen menos cocinas. Hablando de la iluminación, te decía que vamos a ver muchas más iluminaciones y es que tenemos otro perfil completo de iluminación. Normalmente vemos en los vídeos las barras que están en la parte delantera y que siempre pongo las manos y nos dan la luz justo en la encimera. Pero en este caso decidimos incorporar este perfil de iluminación que tiene varias características. Te las quiero explicar. El primero, tenemos varios accesorios que se pueden incorporar al carril. Como puedes ver, los enganches quedan ocultos y salen desde arriba. Para mí tienen un toque y una elegancia perfecta. También podemos incorporar, que es uno de los motivos, tomas de corriente a lo largo de todo el perfil, casi casi donde queramos. También tenemos el interruptor que activa y desactiva la iluminación. Por supuesto, estas tomas de corriente hay que intentar que no coincidan cerca de la zona de agua. Y por supuesto también, la parte que cubre la barra por delante la podemos elegir en cualquier color, a juego o con la encimera o con el resto de la cocina. Te hablaba del fregadero. ¿Qué medidas tiene este fregadero de Frankie? 78 centímetros de largo, una cueta prácticamente de 50 centímetros y la zona de escurreplatos tiene 32 centímetros. Un pequeño escurreplatos, siempre a mano, para poder dejar aquí algún recipiente. Y yo creo que lo digo ya en todos los vídeos. Si tienes la oportunidad, elige un grifo extraíble. Mucho más sencillo limpiar todo tu fregadero. También mucho más sencillo cargar cualquier jarra, cualquier cazuela que tengas cercana. Y sobre todo, como ves en este caso, se ha hecho en color negro. Pero a mayores le hemos colocado el dosificador de jabón. No me digas que no es un rollo total estar todo el día sacando del mueble de abajo el jabón. Le echas un poco al estropajo. Friegas, te quedas otra vez, vuelves a sacar, metes, saca. Todo el día así no puede ser. Lo ideal es colocar siempre una pieza como esta. Decorado todo en color negro, queda precioso con las vetas de este Decton Kairos. Y ahora sí, voy a explicarte toda la zona de muebles altos. Y te voy a decir una cosa muy peculiar de esta campana. Un problema que hemos tenido y cómo lo hemos solucionado. El problema del ruido y de la extracción. Pero antes, cinco muebles con ocho puertas. Cuidado, simetría máxima. Ocho puertas de 45 centímetros. Primera zona, mueble con el interior en color madera. Los pequeños detalles siempre en negro, como estamos viendo a lo largo de todo el proyecto. Y el mueble que tenemos justo delante del fregadero, este es un mueble adaptado por nosotros. Mira, te decía que íbamos a ver más de un escurreplatos. ¿Por qué? Yo ya sabía que aquí dentro había otro escurreplatos. Este no es un mueble que venga preparado para colocar un escurreplatos. Los muebles de escurreplatos no traen la base inferior. Con la idea de que si pinga alguna gota de agua, algún pequeño chorro, caiga directamente sobre el fregadero. Pero, ¿qué ocurría? Como queríamos instalar el perfil de iluminación todo por la parte de atrás, no queríamos correr ni un solo riesgo en que goteara sobre la electricidad del carril. Así que decidimos coger un mueble normal, un mueble alto, retirarle los estantes y adaptarle el escurreplatos. Nuestros clientes saben que tienen que tener mucho ojo porque no es un mueble que venga preparado para que le caiga el agua. Pero teniendo cuidado puede ser una buena solución. 90 centímetros, otras dos puertas de 45. Y aquí que parece que tenemos otro mueble, no. Volvemos a cambiar el paso y hacemos esta puerta para este lado y esta para este lado. Una vez más, con los interiores en negro. Y antes no te lo dije. Mira la apertura. Este es nuestro perfil Gola en color negro. ¿Por qué? Porque tú cuando estás en la mesa sentado, que tienes otra perspectiva, ves desde la parte inferior todo el fondo en madera y también ves esta línea en negro a juego con todos los pequeños detalles que tiene este proyecto, que está jugando todo el tiempo con el blanco y con el negro. Al lado, otro mueble de 90 centímetros, dos puertas de 45 con diferentes usos. Puede ser un sitio para almacenar todos los productos de despensa o como nuestros clientes, dejar aquí arriba los muebles altos. Y ahora te voy a contar lo que nos pasó en este proyecto con la campana. Y es que estamos en un piso que ha llevado una reforma total. Típico piso que llegas y se derriba completamente y se vuelve a rehacer. Claro, los conductos que tenía el edificio podían parecer suficientes, pero cuando instalamos esta campana, el modelo Boxing Plus de 90 centímetros, que tiene una potencia bárbara, ¿qué ocurría? Claro, en ese estrangulamiento que tiene el tubo del edificio al llegar el aire, no aspiraba todo lo que queríamos y sobre todo metía mucho ruido. Tuvimos que tomar una decisión. ¿Qué hicimos? Pedimos los filtros de carbono, le colocamos los filtros de carbono a la campana y ahora, claro, con la cocina cerrada al techo, teníamos que elegir por dónde te recirculaba, por dónde sacaba el aire. Así que hemos colocado estas rejillas. Estas rejillas se le puede dar el uso que te estoy contando para tubos que salgan de campanas en recirculación. Pero también, si vas a cerrar al techo y están muy comprimidas la zona de torre o el frigorífico, ves que se calientan los electrodomésticos, las puedes colocar también en el cierre al techo de estos electrodomésticos. Y antes te decía, nos quedaba un último mueble, por supuesto también en 45 centímetros. Y nos gustaba este diseño a fondo 37,3 que llega y baja, queda recortado, por lo tanto, no rompe la visión hacia el resto de la vivienda. ¿Qué hace falta para mantener estas cocinas tan limpias? Bueno, pues un escobero en la parte interior, con la misma filosofía y decorado exactamente igual que el resto del proyecto. Oye, vaya cocina más bonita hemos visto hoy en forma de L, un proyecto casi casi total guay pero con algún punto negro. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Me la juego con la etiqueta, entiendo, voy a hacer así corto y ya está. Ay, es que hiciste así, dije, algo pasa. Yo he empezado a ver, me ha subido el fuego, todo lo que quiero decir. Un abrazo para toda mi gente de Centroamérica y de Latinoamérica, os tengo aquí en el corazón.